Música Sin duda que hoy es un día muy importante porque logramos inaugurar las primeras 15 casas pero este es solo el comienzo, este proyecto lleva 80 casas esperemos poder ponerlas todas para fin del 24 pero bueno, con mucha ilusión de seguir trabajando en el barrio con las familias y ir a más en 2020 construimos la capilla que fue un centro para toda la comunidad, un lugar de reunión a partir de ahí continuamos con los contenedores, hasta el año pasado logramos poner 70 hogares containers y bueno, en el 23 nos embarcamos en este proyecto, el proyecto Colmena donde hoy podemos inaugurar las primeras 15 familias el éxito que tiene este proyecto es el involucramiento que tienen las familias en todo lo que ellos son partes de todo lo que se les da acá en el barrio ya sea de la educación, ya sea de una casa, siendo partícipes en la construcción si nos paramos hoy en donde estamos y vemos hacia atrás era impensado lograr lo que hoy estamos logrando yo estoy súper contento, mis señores, mis hijos, bueno, ni hablar, están diciendo cuál es mi cuarto cuál es mi cuarto, pero bueno, muy emocionado y realmente contento y gracias yo me voy dándole gracias a Dios y al Gordo Verde que también estuvo con nosotros en esta lucha que es dura y agradecido a Dios y agradecido por el trabajo que se hizo en conjunto con la comisión con las muchachas que trabajamos y para mí es un logro cumplido para las familias que están acá que muchos años de sufrimiento y de ansiedad por tener su techo y su casa hoy en día es una realidad y van a hacer algo seguro para sus hijos y estar en su familia, en un núcleo familiar y decir, bueno, esta es mi casa